Un paréntesis en tanta noticia preocupante para hablar de música. Están con nosotros los instrumentistas de jazz, concertistas, músicos, Denisse Guerra, Osmar Esquivel, Alfonso Jiménez y Víctor Quijas. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. El grupo al que pertenece se llama Gato Negro y Toca Jazz, un tipo especial de jazz que se vincula con lo que van a hacer el concierto de homenaje a Django Reinhardt y su quinto aniversario además, ¿verdad? Exacto, correcto, sí, sí, sí. De hecho, este viernes vamos a presentar nuestro disco, el cual se titula Ciudad de Arcilla. O sea, triple celebración. El disco, el aniversario y el homenaje. Exactamente, exactamente. Y ya el domingo es cuando hacemos el homenaje y la celebración del quinto aniversario del grupo. A ver, vamos por partes, ¿no? El disco. ¿Sigue funcionando hacer discos compactos o ya funcionan más las plataformas donde se baja la música? Pues como funcionalidad es las plataformas, pero más que nada el disco es como algo de tradición, ¿no? Todavía. Como algo más bien de colección, o sea, más que nada. Pero sí, o sea, lo que funciona más ahorita es en las plataformas. Porque además puedes llegar en instancia a cualquier parte del mundo, ¿no? Ajá. Digo, no sé, puede haber un leonés que viva en Francia y que diga, quiero ir a mis cuates de gato negro. Exacto, exacto. Pero, ¿y el disco es un trabajo colectivo? ¿Qué es lo que han hecho ahí? Sí, el disco es un trabajo, pues bueno, comenzamos con este proyecto ya un poco más definido, como desde noviembre, diciembre del año pasado, ya con esta agrupación, con esta alineación. Y en colaboración con Denise Guerra, que bueno, ahora no pudo acompañarnos. Pero... ¿Mocalista ella? Ella es escritora y, bueno, narradora en este disco, ¿no? Entonces, bueno, el disco, pues, se conforma por nueve piezas, ocho de ellas propias y una adaptación de un compositor clásico, Aram Cacheturian. Todas, ajá, todas con un poco el tinte, pues... ¿O sea, adaptaron a Cacheturian a temas de jazz? Ajá, a jazz gitano. Eso está interesante. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, todo, pues, con eso. Ella es compositora, música, también. Ella es escritora. Ella es escritora. Entonces, ella hizo una serie de cuentos que van íntimamente ligados, pues, con la música, con las historias de las piezas, con la historia de la banda. Y entonces, ella, pues, forma parte, además una parte esencial en el disco, ¿no? Ella va como tejiendo todas estas historias. ¿Y la adaptación de la música? ¿Quién la hace ustedes? Sí, es composición. ¿O tres o alguien en particular? Pues, bueno, realmente se podría decir que es composición de los tres, ¿no? Pero, bueno, son nueve, son ocho piezas originales, de las cuales tres de ellas son de Alfonso Jiménez y cinco de ellas son de Díaz, correcto. Ajá. Pero, bueno, ya los arreglos y la, pues, toda la formación. ¿Qué instrumentos usan los maestro? Pues, bueno, normalmente en una formación del jazz manuche se utiliza la guitarra acústica, que es especial. No es como cualquier guitarra española, por ejemplo. Este es el contrabajo, el violín y el carinete, ¿no? Y ahorita nosotros utilizamos nada más el contrabajo, el violín, el acordeón y la guitarra. El maestro toca, es multistrumentista y toca también en la acordeón en alguna pieza del disco. Y además de, hablando un poquito también de esto del disco en físico, pues, también es un trabajo editorial. Van a quedar ahí plasmados los textos, los cuentos de Denise, que es todo un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, dentro de la colaboración que quedó plasmada en el disco. Y además del disco, ¿dónde toca normalmente? Pues, bueno, ahorita no tenemos un lugar fijo, pero, por ejemplo, en nuestra página en Facebook, en Gato Negro, Coma Yas Manush, ahí estamos publicando los eventos que estamos teniendo este mes. Y, bueno, estos dos meses que vienen, este mayo y junio, pues, tenemos varios eventos. Y estamos posteando donde estamos tocando, ¿y así? Porque se oye rock, se oye cosas, baladas o trova en los lugares, pero jazz, hay pocos lugares para jazz en León todavía, ¿no? Sí, 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 cómo no. Bueno, pues, haciendo también un poco... Y más para un jazz como creativo, ¿no? Claro, haciendo un poco, pues, ya también la promoción y además como agradecimiento a los lugares que nos han acogido aquí en León, pues, bueno, hemos tocado y tocamos comúnmente, pues, en Café de los Artistas, en Casa del Viento, en Viento Libre. Porque en este mes, bueno, este siguiente fin de semana, pues, va a ser el viernes en el Museo de la Ciudad, que está ahí en la... Ahí va a ser el homenaje. Ahí va a ser la presentación del disco. La presentación del disco. A las 8 de la noche. ¿Qué día me dijiste? Es viernes 25 de mayo, a las 8 de la noche, ahí en el Museo de la Ciudad, en la calle Pedro Moreno. Están todos muy invitados. Y el domingo... 27 estamos en el Fiera Verde, que es un restaurante bar que está en la plaza principal, arriba de un café famoso de ahí. Y se entra en Santa Clara y entra por Belisario Domínguez, el Fiera Verde Restaurante Bar. Ahí es el homenaje a... El homenaje, sí, pues, la semana pasada cumplió 65 años de muerto Django Reinhardt. Y que fue el 16 de mayo y estamos haciendo el Django Postmortem y el concierto de aniversario de la banda, este domingo 27. Algo interesante, bueno, es que tanto el viernes como el domingo vamos a presentar material diferente, por así decirlo. El viernes nos vamos a concentrar en el disco, en presentar las piezas del disco con la colaboración de Denise. Y el domingo 27, pues, también habrá alguna de estas piezas, pero sobre todo es más el repertorio tradicional del jazz gitano, ¿no? Y también invitaremos a algunos compañeros, colegas, que formaron parte en algún momento de la agrupación. De la banda. Y además, bueno, que están vinculados a este género, ¿no? Muy bien. ¿Y bajarlo en Spotify o...? Yo creo que lo vamos a inaugurar el mismo viernes. Yo creo que para ese día ya los vamos a tener en las plataformas para hacer como el lanzamiento. ¿Y Spotify o algunas más? Pues yo creo que va a ser Spotify, iTunes, YouTube. Exacto. Perfecto. Muy bien. Digo, la forma automundo puede estar en el concierto, pero sí muchos lo pueden escuchar. Sí, yo creo que para ese día ya pensamos subirlo. Se ubica Gato Negro. Así lo encontramos. Gato Negro. ¿El disco cómo se llama? Ciudad de Arcilla. Ciudad de Arcilla, ya me habían dicho. Correcto. Pues, felicidades. No, hombre. Muchas gracias. Queda invitado y lo esperamos el 25 aquí a todo su equipo. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahí tratamos de darnos una vuelta con gusto. Muchas gracias. Ustedes son Osmar Esquivel, que está aquí amistad inmediatamente. Alfonso Jiménez y Víctor Quijas son los integrantes de este grupo de jazz leonés Gato Negro. Y tienen, bueno, pues una intensa agenda esta semana para si ustedes gustan acompañarlos y conocer más de su música. Yo voy a una pausa porque tengo varias entrevistas al día de hoy. Regreso en un momento.